Después de 28 días de permanecer encerrado en el penal de Tarapoto, la noche del último viernes fue liberado el joven chef John Larry Vela Sánchez, quien el pasado 3 de enero fue intervenido junto a otras cuatro personas en un bar de la cuadra 9 del Girón Tahuantinsuyo tras encontrárseles en su poder en foltorios de PVC y clorhidrato de cocaína. Antes de encontrarse con sus familiares y amigos, Vela Sánchez ingresó a la oficina de destacamento policial del referido penal y firmó el registro correspondiente. A su salida de esta oficina, el joven evitó dar declaraciones a la prensa y se confundió un abrazo con los suyos. Larry, ¿qué tienes que decir? Larry, ¿qué tienes que decir a los jóvenes? Larry, ¿qué tienes que decir a los jóvenes? Como se sabe, Larry Vela fue encerrado preventivamente en el penal de Tarapoto al encontrarse la responsable del delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico ilícito de drogas y después de todo este tiempo, afrontará el referido proceso judicial en libertad, al igual que los otros cuatro implicados. Gracias.